La Feria Nacional Potosina, la FENAPO, participó por primera ocasión en la edición número 47 del Tianguis Turístico, que se llevó a cabo en la Ciudad de México del 26 al 29 del mes de marzo, gracias a la invitación de la titular de la Secretaría de Turismo, la Sector, Aurora Mancilla Castro. El presidente del patronato de la FENAPO, Luis Antonio Samudio Martínez, comentó que la participación en el Tianguis contribuye al impulso del gobierno del cambio para proyectar y promocionar la máxima feria de los potosinos como atractivo para los turistas durante el mes de agosto. La feria, que tradicionalmente se lleva a cabo en agosto, es un evento con espectáculos de talla internacional que trae a miles de visitantes a San Luis Potosí y con ello se logra una gran derrama económica, además de contar con turistas deportivos por las actividades de gran nivel que se llevan a cabo durante las fiestas de San Luis Rey de Francia, declaró el presidente del patronato. Gracias.